...y yo vivía arrepentida de haberle dedicado este tema. Quiero que estés conmigo. Por el contrario, gracias, señor, que estoy viuda. ¿Te estás portando bien? Quiero que estés conmigo. Cuando llegue el silencio. Cuando me encuentres sola. Quiero que estés conmigo. Cuando no hayan aplausos. Cuando no tenga amigos. Cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Cuando llegue el silencio. Cuando me encuentres sola. Quiero que estés conmigo. Cuando no hayan aplausos. Cuando no tenga amigos. Cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos. Lo mucho que nos queda. Yo tengo para adorarte cariño. Una vida nueva. Mira, mira. Mira, cuando llegue ese momento. No habrán penas ni tristezas. No habrá envidias ni rencores. Solo sé. Solo sé. Que mis amores. Siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor. Siempre conmigo. Siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor. Siempre conmigo. Cuando llegue el ocaso, mi amor. Y Y Compartiremos juntos. Y Lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento No habrán penas ni tristezas, no habrá envidias ni rencores Solo sé que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo Cuando me encuentres sola, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el ocaso, mi amor Siempre conmigo Muchísimas gracias, público La criollísima del Oriente, Ángela del Águila con todos nosotros